Irán se prepara para suministrar a Rusia 6.000 drones kamikazes y abrir una planta para la producción de drones. Irán tiene la intención de vender 6.000 drones de ataque a Rusia. Como parte de la cooperación técnico-militar entre Rusia e Irán, Teherán está listo para vender a Rusia 6.000 vehículos aéreos no tripulados de ataque. El tipo de dron aún no ha sido nombrado, sin embargo, teniendo en cuenta el suministro de otro tipo de armas y tecnologías, el monto del acuerdo entre Moscú y Teherán rondará los 1.000 millones de dólares. Dicha información es proporcionada por The Washington Post. Según The Washington Post, en el marco de la cooperación técnico-militar entre Irán y Rusia, Irán está listo para proporcionar a la parte rusa sus tecnologías y suministrar 6.000 drones de ataque. Además, se informa que los drones iraníes pueden comenzar a ensamblarse en el territorio de Rusia, supuestamente, las negociaciones sobre este asunto ya se han completado con éxito. La venta de drones adicionales se discutió en al menos dos reuniones entre representantes militares y diplomáticos de Rusia e Irán en el mes pasado, dijeron funcionarios de seguridad de la OTAN y otros aliados de Estados Unidos. Un alto oficial militar ha informado sobre los detalles de la negociación. Dijo que Irán había acordado suministrar hasta 6.000 drones. La información sobre este asunto también es confirmada por el periodista iraní, Kayal Mwatzin, quien afirma que Rusia planea construir una planta para la producción de vehículos aéreos no tripulados, que se espera que esté ubicada en Tatarstán.